bienvenido con otro vídeo más mire mire estamos en mazatepeque estamos en una alegría de un bebé chávez de la esposa de un sobrino de un jugador también del club deportivo calvario y hemos venido acá me miran las cosechas que hay aquí miren esto es una hermosura de 10 después también como van a ver miren bueno el saludo estamos en mazatepeque saludos para todos bendiciones estamos con otro vídeo más para ustedes desde acá y el cojero siempre contento niños aquí estamos celebrando y bajarla bien bien aquí vamos ya entrando miren qué belleza mire miren lástima que no te estamos viejitos va pero gracias a dios mire ellos van a tener su primer bueno creo que va a ser una hembrita y aquí vamos entrando qué bonito va bonito bonito es este esto y tenemos también miren como vamos a ya les vamos a presentar las llantas que ocupábamos antes miren miren esta es la llanta que ocupábamos antes los carros miren miren aquí está mire el que se recuerde quien usó estas llantas aquí aquí de recuérdense y van a ver y aquí tenemos el carro mire el carro ya parqueado miren aquí está el carro parqueado miren ahí está el carro está la llanta y esto esto es un recuerdo bonito para que ustedes se recuerden y ahorita miren y tenemos esto rico miren cortado de puro naturaleza aquí miren rico los chiles bueno y vamos aquí miren gracias y la invitación de wilito con su esposa aquí estamos como todos los días están jugadores del club deportivo calvario ve ahí estamos aquí vamos a pasar adelante qué bonito tienen miren qué bonito qué belleza gracias y también la invitación un recuerdo aquí la que va a ser mamá mire mire está con el esposo ahí mire y van a ya van a ser padres de una hermosa bebé mire como a llamar como le van a poner que iniciar ahí bonito nombre han descogido sí antes de ella cuál es el juego que llevan el juego a acabar también ya ya i y la y y la y y y y y y porque y y y y y y y y que vayan viendo lo que vamos a hacer miren la lista miren cada panza como estamos queridos? quédame por favor ahorita la abuela ya está ahí está la abuela ya está ahí está la medida le queda poquito pero ahí va a ir viendo como va a ir pegando y como va a comer el huevo? quien haga la medida de caballo ajá ah no hombre vaya otra otra vamos otra ganima pues para que y el coquero le va a dar un premio 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 vamos a ver y se pasó se pasó se pasó el coquero le va a dar un premio a la que pega va listo vamos a la abuela a ver que se quedó a media se quedó a media se quedó a media deele le debe por y no se fue Es muy grande. Sí. Es muy grande. ¿Vaya otro? Yo creo que es muy chiquito. Yo creo que es muy chiquito. ¿Crees que ya? Ya han ido a la batalla. Es grande la portería. Dios mío, que me gusta. ¿Vaya otro? Otro. ¿Usted? Está esperando que van a dar a la mamá de ella. Es el... Es el... Es el cabalito. Es el cabalito. No. Es el cabalito. 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 No para arriba. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Le falta. Me faltó más que yo. Otra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. La esteja ni le va a adivinar. Sí. ¿Y luego? ¿Cómo la diría? ¿Pasa un poquito? Sí, pasa un poquito. ¿Sí? Pasa un poquito. No lo sete. No lo sete en la moña. No lo sete en la moña. Mañak lo sete en la moña. No lo sete en la moña. Lo sete en la moña. Ahora es el cabalito. No lo sete en la moña. No lo sete. No, muy gran... ... Mi mamá le va a dar... vamos a ver yo creo que no le falta es que como se rompió le falta pero un poquito ahí está vayan a cortarle uno y que no quede rompido igualito así como estaba lo mismo hay tres que no hay un pedacito ahí vienen otros un cuartito vayan las otras ahí va vamos a las otras aquí pere que le van a tomar a la le pasó está bueno muy grande vamos a ver la esposa del cojero a ver si no ha pasado todavía no 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 la tengo perfecta niña joven pero es que este papel es bien venga diente hubo fallas ahí hubo fallas vamos a agarrar otra vez otra aquí está el rollito se le rompió ¿pero lo que iba a hacer? es muy grande muy grande muy grande ahí está estoy a participar estoy a participar es para que esta tranquilo vamos a ver vamos a ver venga el vídeo tenga el vídeo no lo vean el vídeo no lo vean el vídeo no lo vean el vídeo no hay otro empate que pasen a la libida porque le volvieron a hacer el papel porque le había rompido se le había rompido ayúdale 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 porque vamos a ver no está bien ya estuvo la ganadora vaya que sigan participando los que faltan y ahí está sabedora que termina todo y se ve si hay empate sale otro 9 4 dale ahí más abajo ahí está ahí está pero está ahí está ahí está otra ¿porque se nos volque? antes de que rompa otra vez antes de que rompa otra vez no vamos a ver hay tres hay tres no pero nadie le llega como es la libida no es que la libida no la ha perdido el tío no 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 es que cuando la libida cuando iba a hacer esa bebé por eso no no así no se avalía tampoco bueno bueno ya no hay ya no hay entonces el ganador que es ¿a dónde está? la libida ¿qué le van a dar? ¿qué le van a dar? ¿vejale? ¿vejale? ¿dónde? ¿y este regalo que te va a dar? ¿es el primer regalo que es? ¿qué? vaya y este regalo de cualquier salvadoreño por adivinar pues aquí está humildemente este premio que lo disfruten bendiciones para todos bueno llegamos que esperamos que regrese gracias la que estaba allá para tener la bebé un aplauso por favor bueno pues nuevamente le agradezco a Dios por estar aquí y agradecido y para todos los suscriptores que van a ver lo bonito que compartimos en Mazatepeque y gracias también a los papás de debilito a la mamá que ha venido también de la muchacha y es originaria de San Gerardo y aquí estábamos pasándola muy bien espero que lo disfruten todos a lo lejos que están saludos para todos que Dios me los bendiga bendiciones gracias gracias